Curiosidades y datos que probablemente no sabías de Smallville. Número 5, la mansión de Luthor es el castillo Headley, ubicado en Canadá. Se ha usado en muchas películas y series como en X-Men 2, X-Men 3 y Arrow. Número 4, el personaje de Chloe no existía en los cómics de DC. Fue un personaje único de la serie y como fue muy popular, pues después fue introducida a los cómics. Número 3, se consideró a Jensen Eccles, el caporal, como segunda opción para interpretar a Clark. Como Tom Welling era la primera opción y aceptó, pues se olvidaron de Jensen, aunque al final sí apareció como el novio de Lana. Número 2, la primera vez que es introducido Lex Luthor en el primer episodio, lo vemos de espaldas y después voltea a la cámara. Al final, en el último episodio, ocurre un paralelismo repitiendo el mismo movimiento despidiéndose de la serie. Y número 1, en el episodio 6 de la primera temporada, cuando Cassandra ve el futuro de Luthor, solo ve muerte y destrucción. Y en toda esa muerte y destrucción se ve el traje de Batman. Solo me everybody's fly, DJ.